La columnista María Jimena Duzán denuncia hoy en su página de la revista Semana que un hermano de la senadora conservadora Miriam Alicia Paredes ha recibido cuantiosos bienes en administración de la dirección de estupefacientes, hoy intervenida. La senadora ha criticado frecuentemente la decisión del gobierno en la intervención en esa entidad. Carolina Marín. Néstor, según la investigación, esa senadora no sería la única cuyos familiares y allegados han recibido ese tipo de beneficios de la dirección de estupefacientes. En su columna de Semana, María Jimena Duzán publicó las resoluciones que demuestran que la Dirección Nacional de Estupefacientes le entregó la administración de más de 100 inmuebles al hermano de la senadora conservadora Miriam Alicia Paredes, quien curiosamente no está de acuerdo con la decisión del gobierno de intervenir la entidad. En los documentos se demuestra cómo Luis Gonzalo Paredes Aguirre recibió desde 2008 varios inmuebles incautados a narcotraficantes para su manejo sin que él le entregara ningún reporte de gestión administrativo ni financiero, como lo exige estupefacientes para ingresar a la lista de personas aptas para ser beneficiarios. El hermano de Paredes recibió la administración de la comercializadora Plástico Sandino, la sociedad Ario Limitada e Inversiones Rodríguez Ramírez, en la que todavía es depositario provisional y que cuenta con 35 inmuebles, parqueaderos, bodegas, locales y oficinas. La senadora Paredes, que al comienzo se opuso a la reelección del presidente Uribe, terminó votando a favor de la iniciativa. Según la columnista, familiares y allegados de otros 30 políticos han sido favorecidos con la administración de bienes de narcotraficantes.